¡Suscríbete al canal! Se han instaurado mafias, vamos a ser honestos, de ambos lados, de peruanos y también de venezolanos. Ojo, que no es nada nuevo el cubro de la forma en que se notiza las calles. Recordemos que hay un exalcalde preso que lideró toda una organización que tenía incluso tentáculos en el Congreso. Sí, lo importante ahora en esta situación es que, como estábamos diciendo antes de ir al corte, aquí ambos grupos están tomando la justicia en sus manos y esto se puede interpretar también como una ausencia del Estado, del poder formal. Entonces queremos hablar con un experto en estos temas, en seguridad ciudadana, el señor Enrique Castro Vargas, para entender cómo se soluciona este problema, que obviamente parece que es un asunto de mafias, pero en el medio está la ciudadanía y obviamente los comerciantes también que se ven afectados. Bueno, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y gracias por la invitación. ¿Cuál es la lectura que tiene luego de haber visto usted desde ayer y hoy estos videos que muestran justamente la forma en que una numerosa cantidad de personas se desplazan, se movilizan, queman motocicletas y responsabilizan a ciudadanos venezolanos de estar detrás de todas estas extorsiones? Claro, lo que ocurre es que ante la ausencia de soluciones o de medidas que hayan generado soluciones con evidencia, aparecen salidas desesperadas, salidas desesperadas frente a la imposibilidad de realizarse dentro de un mercado, porque acá hay un conflicto de imposibilidad de realizarse en un mercado de poblaciones vulnerables. Me refiero al caso de los mototaxistas, en este caso en particular. No solamente la victoria, sino muchos otros distritos han sumado una lógica de perseguir a las poblaciones vulnerables que ejercen algún oficio o algún servicio dentro del mercado. Y me refiero a los mototaxistas, las trabajadoras sexuales, los usuarios de drogas adultos y medicinales, y los inmigrantes, los ambulantes y una serie de otros grupos que trabajan y movilizan y dinamizan el país. El Estado no solamente ha perdido, al parecer, el monopolio de la fuerza, sino una cosa muy importante, que es la posibilidad o la obligación que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de derechos y libertades. Y ante la imposibilidad de que el Estado lo haga, aparecen otras organizaciones, en este caso bandas criminales, que empiezan a hacer y a cobrar de cupos. Y claro, en la narrativa que respalda este cobro de cupos, que como ustedes lo han dicho, es histórico, está el pagarle al sistema de justicia para avisarlos, avisarles de algunas cosas, en fin, una serie de cosas que ocurren, no solamente en este caso en particular de los mototaxistas, sino en diferentes otras dinámicas de mercado que son imposibilitadas por el Estado, que debiese garantizar derechos y libertades. Ahora, ¿cuál debería ser aquí la acción directa de las fuerzas del orden? Ya que está indicando que esto es histórico, que hay una ausencia del Estado, porque lo que puede pasar es que esto se desborde y esto se convierte en una guerra acampal en los próximos días. Bueno, creo que ya se ha desbordado. Estas son manifestaciones de un desborde, de la imposibilidad de que alguien genere esta garantía, porque ya ni siquiera las propias mágicas lo están haciendo, porque están enfrentados entre ellas, el Estado tampoco ha podido. Y lo que se requiere es una atención particular en función de las diferencias que existen, porque claro, una cosa es la victoria, el ausencia incertada, que es lo que ha salido en las noticias, pero está ocurriendo algo muy parecido en San Juan de Urigancho, en donde en las últimas semanas ha ocurrido una serie de asesinatos, ambos los taxistas. Entonces, en estas zonas en particular, se deben armar estrategias que combinen lo situacional, pero que no se queden en lo situacional, es decir, que no se queden en la presencia masiva de efectivos de orden y seguridad, y que tendrán un costo muy alto al Estado y no sostenible en el tiempo, pero puede utilizarse inicialmente para luego generar acciones de carácter más inteligente y preventivas. Esto a veces lo miran de manera muy desmerecedora, pero los círculos restaurativos de carácter intercultural que permitan afirmar la diversidad son necesarios en nuestro país. Entonces, sí, una presencia situacional, pero un trabajo de prevención y de control inteligente del delito, con lo cual me refiero a desbaratar las mafias. Pero para desbaratar las mafias, tiene que también desbaratar a sus lazos el sistema de justicia. Entonces, requiere también una mirada autocrítica respecto del Estado. Ahora, después de lo que hemos visto en las últimas horas, don Enrique, lo que acaba de aparecer también en redes, y lo ha publicado Pedro Ayaranga hace poquito, es un video justamente de la respuesta de estos grupos venezolanos, encapuchados y con armas. ¿Esto podría codificarse o entenderse también como una suerte de terrorismo urbano, lo cual se está buscando tipificar en el Congreso? No, de ninguna manera, creo yo, porque no son solamente venezolanos. No hay una diferenciación tan clara respecto de las nacionalidades para generar violencia, o en este caso en nuestro país, sobre todo para haberse organizado en las bandas finales. De ninguna manera. Esta es una integración, una mistura muy nuestra, porque no solamente ocurre en nuestro país, sino en Ecuador también, en Colombia y en otros países. Más bien, esta narrativa afirma lógicas de xenofobia, prejuicios, estigmatizaciones y estereotipos que van todo lo contrario a crear una cultura de paz. Creo más bien que hay que fortalecer los ámbitos de inteligencia, por un lado, para desbaratar estas organizaciones criminales, y pensar, si se quiere, desde el legislativo, no solamente en tipificar nuevas conductas criminales, sino en ver cómo estas poblaciones vulnerables, de las cuales se aprovechan las bandas criminales para permitirles existir, qué trabas existen en las normas que permiten que las organizaciones criminales puedan trabajar. El caso de los autotaxistas tendrá su diversidad, el caso de los trabajadores sexuales también, en drogas también, en ambulantes, en fin. Y es ahí donde debe ser apuntar más bien el lente normativo. Exactamente. Y en la línea de lo que usted indica, señor Castro, en las redes sociales, concretamente en Twitter, se ha manifestado esta asociación que hemos tenido acá, Beneactiva, pidiendo que evidentemente no se criminalice gratuitamente a las poblaciones que se identifican, obviamente, que trabajan, que obviamente son 30 mil personas que dicen que están alrededor de la victoria y que obviamente va en contra de sus derechos. Aquí hay que entender, además, lo que usted indica. Hay muchos venezolanos que ya son residentes en el país, que trabajan, que aportan, y que lamentablemente, con estos mensajes, terminan siendo, obviamente, discriminados, y evidentemente en contra del país, porque si no les damos espacio, tampoco colaboran. La lógica que está teniendo el Estado, creo que es muy tradicionalista, más allá incluso positiva, o sea, muy antigua. Es decir, incluso los estados de emergencia aplicados son enfrentando a quienes están consumiendo cerveza, o a los bares, o a los restaurantes. Entonces, no es ahí donde ocurren, ni se concentran los delincuentes para ir a robar celulares, o ir a matar a alguien. No son las discotecas los lugares, los centros de construcción del crimen. Sí son generadoras de algunos accidentes de tránsito, por eso aparece la ley Sanahoria, que pone una regulación de venta de alcohol y de funcionamiento, pero es para accidentes de tránsito, no es para homicidios. De hecho, se de paso, en nuestro país, si uno mira los datos de Inei, han dejado de haber información respecto de los datos de homicidio, pero la fuente importante que es la policía ha entregado información muy, muy robusta, y creo que va a llegar muy pronto a los 10 homicidios que hacen el habitante. Y no nos importa mucho en política pública el homicidio, porque está vinculado a las poblaciones del riesgo. Son sicarios, una bala perdida que le cae a personas que estaban cercanas, o a alguien que le roba un celular. Entonces, creo que está mal puesto el enfoque de seguridad ciudadana, y hay que cambiar esa matriz, ¿no?, para poder tener mejores resultados. Usted en algún momento habló de acciones directas y concretas, y decía, por ejemplo, que la intervención telefónica judicial, con autorización judicial, es una de las salidas más prontas. Así como cayeron los huellos blancos, también pueden caer, o sea, Caracol y los huellos blancos, también caerían estos líderes que están detrás de estas organizaciones, tanto extranjeras como nacionales. Así es, y se puede generar una serie de iniciativas que no necesariamente de pronto se requiere tanto, pero seguramente no es judicial, porque llega la intimidad de los presos, pero incluso modificando los contratos que se tienen con estos supuestos operadores que generan el bloqueo telefónico, que no sé qué tanto funciona, trabajar para justamente intervenir las conversaciones desde el espectro electromagnético de los penales, que es desde donde se concentran muchísimos delitos. Entonces, en vez de mirar discotecas, vivimos los penales. Exactamente. Exactamente. Sí, es verdad. Hay una serie de medidas que deberían ser más estratégicas y, como bien indicaba, utilizar justamente la inteligencia, que es más preventiva que ir justamente a estas acciones reactivas. Efectivamente, lo que pasa es que miran con desprecio el mundo de la prevención, ¿no? Entonces, es talleres, campañas comunicacionales, una prevención universal muy básica y primaria, que en realidad hay tanto desarrollo de materia de prevención en diferentes problemas y poblaciones vulnerables que podríamos trabajar. O sea, presos que salen del trabajo post-prevenciario que podrían hacer en los gobiernos locales es prevención terciaria. La regulación, la reducción de daños en las poblaciones consumidoras de drogas es prevención. El trabajo de regulación que existe en las trabajadoras sexuales también lo es. Y todo ello disminuye las posibilidades y probabilidades de delitos y delitos. Porque está regulando el mercado, o sea, de una mejor manera de regulación, ¿no? Con justamente las personas que lo ejercen o lo realizan. Sí, ahora... Pero bueno, creo que... Sí, sí, disculpe. Adelante. No, no, que creo que en el momento en que estamos hay pocas ganas de tratar ese tema de desenfoque, ¿no? Hay más voces que apuntan hasta sacar las pruebas armadas que en realidad se pueden sacar hace mucho tiempo porque hay normas que lo permiten. No necesitas un estado de emergencia para poder sacar, necesitas un estado de emergencia para poder hacer otras intervenciones. Es donde podrías aplicar las intervenciones telefónicas, trabajo con actores claves, en fin, cosas que no se están haciendo, creo. Y pues, bueno, muchísimas gracias, don Enrique Castro, experto en seguridad ciudadana, por habernos dado estos aportes frente a la coyuntura que estamos viviendo ahora con estas movilizaciones que hemos visto de gente en varios distritos de Lima. Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Y ahora vamos a ir con un video de Lima de 1890. Una Lima totalmente distinta, ¿no? En adelante. Ahí está. Y la música también parece esa época. Sí, muy interesante. Bueno, ahora vamos a ir, luego de la pausa, a hablar también sobre la incubadora, este proyecto de incubadora que se tiene en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Así es. Vamos a hablar además de la innovación en peruanos menores de 35 años. Hay un premio internacional que nos ha terminado beneficiando. Así que eso vamos a verlo después de El Comercial al Regreso. Así es. Nos vemos.